Música Alla Duaia vs Corioto Sorteala ahí La tema es Supersticion Supersticion Temática para esta batalla, superstición Yeah, 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 yeah Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Soy un gato negro, en este momento Estoy pasando, compadre, y yo lo reviento Claro, supersticiones te esperan Tienes 7 años de mala suerte porque soy una escalera Escalera, pero no es real, así que tú te esperas Pero tranquilo, entro siempre en el juego Te paso por dentro, y no eres gato negro No eres gato negro, lo dijo él, y no al azar Sino que una línea pudo constatar, constatar Mientras que este es Constantino a la hora de rapear Se puso un pante amarillo pa' ver si puedes ganar Tienes las supersticiones y te perdiste en el viaje Yo soy como una bruja, tengo toxinas brebaje En cambio yo creo que este tipo no tiene su mantra En cambio yo tengo tu futuro en mi palma Tú eres una bruja, yo te elegiromancia Tú eres una bruja y vas a perder la fe Porque puse sal en la puerta del marco Y regresaste al día siguiente por café No tengo supersticiones, mi corazón es mi mantra En cambio yo estoy jugando con las cartas No soy gambito, pero esto está en la gambeta Por esa razón tengo la sal, para que no entres por la puerta Bien, termina Corioto, arrancan los Coriotos Bien, termina Corioto, arrancan los Coriotos Tres piedras, papi, yo tengo cuatro juntos a mí No, son tres salidas Tres salidas Igual que en este Este es Mafia, mira como siempre ento Pongo esta vaina rima siempre duro en el cemento No miento, porque acabo en el cans Vengo a rapearlos en el equipo de las Vans El equipo de las Vans, adivina, llegó fresh Como este estilo de una vez, ya lo controlo Ves, tengo el mejor flow desde el juez Obviamente eres Mafia, te salió mal por la trash Lo mejor es o no, como sin experiencia Cargador o cargado, la dupla y su esencia Equipo o solo, no hay diferencia El único requisito es ganar la competencia Ganar la competencia, pero no eres competente Porque el estilo que te traje sí que es incompetente Y vaya donde vaya, canalla, hablas de Mafia No es San Andrés, pero aquí estamos los vallas Es que cuando se junta la familia se van muertos Así que esta vaina traigo rimas del desierto Tranquilo pana, esto es lo que suelto en A Y no se crean de Mafia cuando portan unas nai Cuando porto unas nai, es que se pudo ganar Y para hacerlo al contrario de la Mafia hay que trabajar Otra cosa que no puedes constatar Pues el contrato es Constantino A la hora de rimar Decisión de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, no vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!